Luces frías de diamante Ángel, oh demonio, tú Caes del cielo azul Lentamente igual que un blues No, no llores así Aire casi respirable Calles del atardecer Lentado hombre con mujer Flaca más que un alfiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón Mante abajo en este mundo material Te defienden o te van a reforzar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un estuido y te pueden desplumar Alerta Brillas con reflejos de oro Y en Blas Y en Blas Tierno Terubín Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Mante abajo en este mundo material Te defienden o te van a reforzar Que defienden o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta Alerta Jolgándome la piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Mante abajo en este mundo material Te defienden o te van a reforzar Te defienden o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta Mis favoritas en salsa Yo te doy salsa El salvaje Ten cuidado con el corazón En este mundo material Ten cuidado con el corazón Un descuido y te van a desplumar Ten cuidado con el corazón Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado con el corazón Con el corazón Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Con el corazón Yo te doy salsa El salvaje En este mundo material Ten cuidado Con el corazón Gracias.